No sabe lo que pareciente ese pet, no sabe lo que pareciente ese pet, tripo No sabe lo que pareciente ese pet, por favor Yo me voy a parar para saltar como un hijo de puta Dale tripo, dale tripo, dale tripo, yo confío Bien, te lo grabé tripo, encima te lo grabé, yo te dije, escucha, te va a salir la gatita Te va a salir, la gatita te va a salir, o el de noqueo Dale tripo, abrilo Viene el de noqueo, tripo el de noqueo, le salió el gol Viste que te dijimos tripo, te dijimos Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoins.com.br Y así va a salir, la gatita te va a salir, o el de noqueo, le salió el de noqueo, le salió el de noqueo.com.br